... Solo 4 positivos de COVID en una jornada marcada por el cribado de 475 personas en San Francisco, Javier y Tinasoria. Nuevo revés al sector turístico canario con la confirmación del ERTE firmado por la compañía Norwegian, quien trae a miles de escandinavos a las islas. Policía Canaria y Plataforma Municipal Daría ofrecen en rueda de prensa los argumentos para llevar a cabo la moción de censura. Alfredo Villalba se defiende. Conocemos la historia de Paula y Borja, dos gracioseros que se han recorrido el mundo y que a través de Instagram cuentan sus vivencias con fotos y vídeos de gran calidad. 4 positivos en COVID y 5 altas médicas. Estos son los datos que se han registrado este lunes en Lanzarote según el área de sanidad del gobierno de Canarias. Estas cifras suponen que hay 74 pacientes con coronavirus en Lanzarote, uno menos que en la jornada del domingo. Hay que destacar que este fin de semana se realizó un cribado en los barrios de San Francisco, Javier y Tinasoria, después de que un análisis de aguas realizadas por el cabildo insular en Arrecife detectara una importante concentración del virus en las aguas de estas zonas. En total se tomaron y analizaron 1.338 muestras, 863 tomadas en la jornada del sábado y 475 muestras el domingo. El resultado de las mismas revela que tres personas resultaron positivas en COVID-19. De los positivos, dos pertenecen al mismo núcleo familiar que ya se encuentran aislados y siguiendo el protocolo. Canarias ha recibido otro nuevo golpe donde más le duele el sector turístico y es que la aerolínea Norwegian ha anunciado un expediente de regulación temporal de empleo, más conocido como ERTE, a 1.600 empleados en Noruega y una reducción de sus rutas hasta 12 trayectos dentro del país escandinavo tras la decisión del gobierno noruego de no apoyar financieramente a la compañía para superar la crisis del COVID-19 y debido a las restricciones de viajes, según ha informado en un comunicado. Hay que recordar que con esta compañía llegaban a Gran Canaria miles de escandinavos y desde ahí con Vinter se trasladaban al resto de las islas, entre ellas a Lanzarote. En estos momentos tan dramáticos para el sector turístico de Canarias en general y de Lanzarote, en particular, el gobierno de la nación ha tenido un guiño con la isla y es que esta tarde estará presente en Lanzarote la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Su acto principal tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Auditorio de los Jameos del Agua, donde se presentará la nueva campaña de apoyo al comercio, uno de los sectores más afectados por las consecuencias económicas de la COVID-19. La presentación contará, además de con Maroto, con su homóloga canaria, Yaisa Castilla, la presidenta del Cabildo Lanzarote, Dolores Corujo, y la directora general de la Cámara en España, Inmaculada Riera, así como el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Torres Fuentes, y representantes de asociaciones de comerciantes y agentes sociales. Ya a las 6 y media de la tarde se desplazará a la capital para conocer in situ la situación de los comercios del centro de Arrecife. Destacar que el comercio ostenta una gran importancia económica en España, representando el 13% del PIB y creando más de 2 millones de empleos directos. Buscar la estabilidad y retomar el camino de una vieja amistad rota en el nacionalismo lanzaroteño fueron las dos principales conclusiones de la rueda de prensa ofrecida esta mañana por Coalición Canaria y la plataforma municipal de ARIA para justificar la moción de censura presentada contra el actual alcalde del Norte, el socialista Alfredo Villalba. Hace dos semanas, pues a partir de ahí, pues trataba de buscar una mayoría. Me senté también con el PSOE, estuvimos hablando, y finalmente también con la PMH, y lo que logramos fue materializar un acuerdo con la PMH y sus tres concejales en el que gobernar esta legislatura que queda en ARIA. ARIA necesitaba darle una estabilidad, se la hemos dado, se la vamos a dar, nos comprometemos a dársela a trabajar sin sumisión. Tanto Mitalia Machín, secretaria general de Coalición Canaria, como el líder de la plataforma municipal de ARIA, José Torres, dieron a entender que esta alianza puntual puede tener mayor recorrido. Llegar a este acuerdo, no solo se trata de un acuerdo para ahora, sino también, bueno, si las cosas siguen funcionando, pues ir a más allá de lo que supone la fecha de esta legislatura para el 2023. Y también hemos hablado mucho del tema nacionalista en Canarias, del tema también de todos los partidos nacionalistas que hay en Lanzarote, pero he entendido el nacionalismo desde aquí, desde Canarias, no confundirlo con otro nacionalismo a nivel estatal, que siempre, bueno, tiene otras cosas más negativas. Que se hiciera un espacio de reflexión que también vamos a intentar que se produzca también en Lanzarote, un espacio de reflexión del nacionalismo sin ningún tipo de exclusión y todos aquellos que quieran defender. Y porque es que la situación de Lanzarote necesita respuestas extraordinarias y desgraciadamente con las viejas pautas no es solucionable. ¿Será el polémico asunto de la ejecución de la sentencia de la Cueda de los Verdes un problema para el nuevo pacto? ¿El elemento que rompió el pacto con el PSOE puede provocar un problema a José Torres ahora? En la que ambas formaciones estemos de acuerdo y que quede también claro que nosotros vamos a defender también, porque a veces se trata de confundir, los intereses de Daría, obviamente, y que los intereses de Daría nunca van en contra los intereses de Coalición Canaria. El caso concreto es un tema estrictamente jurídico, no es político, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es que los servicios jurídicos nos digan de las dos formaciones políticas, lógicamente desde el ayuntamiento, y a partir de ahí ya tomaremos una decisión. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros también hemos solicitado una información complementaria que puede dar un giro copernicano a toda esta situación. Todo indica que si prospera la moción de censura presentada se podría resolver tres problemas de un solo tiro. Dar estabilidad a una institución que ahora gobernaba en minoría, resolver el viejo problema de la Cueva de los Verdes y con ello el acercamiento de José Torres y su gente a Coalición Canaria tras una etapa de duro enfrentamiento. Hoy se retoma una vieja amistad rota hace unos ocho años. El todavía alcalde de Daría, Alfredo Villalba, ha lanzado un mensaje sin rencor sobre la moción de censura que se le impondrán sus antiguos socios de Coalición Canaria y la plataforma municipal de Daría. Al respecto, considera que la moción no tiene nada que ver con el municipio, sino con instancias superiores. Pero esto no tiene nada, nada, nada que ver con Daría y lo que realmente nos llama la atención es el poco interés que hay por el pueblo en sí y va mucho más allá de una estrategia política marcada para otras cosas. Esto forma parte más de una estrategia que está fuera del alcance de este ayuntamiento. Este ayuntamiento es un daño colateral de lo que se pretende hacer. No quiso polemizar con el hecho de que José Torres Tingas haya cumplido su promesa de llevar a cabo una especie de venganza. Yo creo que los actores que participan, la gente los conoce y a este señor, pues, sobre todo. Bueno, yo no le guardo rencor absolutamente a nadie. Ninguno de los componentes de esa moción de censura han hecho lo que consideran que tienen que hacer y, por lo tanto, es respetable. El bien que no es compartido, pero serán ellos los que tengan que demostrar que lo que han hecho, lo han hecho por el bien de este municipio. No creo que haya en estos momentos que focalizar en el record y en el odio a estas personas que han formalizado esta moción de censura, ni muchísimo menos. Esa parte de odio y rencor en mi vida ya la he eliminado. Fue diplomático Villalba a la hora de hablar de la más que probable sucesora en el primer sillón Daría, Chasiraz Inís. Yo creo que es una chica con muchísimas ganas de trabajar. Eso lo hemos vivido durante este año y poco que hemos estado gobernando. Hombre, sorprende, evidentemente que sorprende que se inicie en política con una moción de censura. Todo, pues, preparado para que se produzca el cambio de gobierno en el municipio norteño. El PSOE quedará descabalgado y Coalición Canaria y el partido de Pepe Torres iniciarán una nueva etapa. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, respondió a las críticas que ha recibido su partido de Coalición Canaria por no plantarse al gobierno de Pedro Sánchez, por considerar que no cumple con el REF ni con la agenda canaria. Quevedo, por el contrario, entiende que estos son los mejores presupuestos para Canarias. Y lamenta que Coalición no haya roto la alianza para defenderlo conjuntamente en las Cortes. Estos presupuestos, el proyecto de presupuestos estos, es el mejor presupuesto de todos los que se han presentado, incluidos los del año 2017-2018. ¿Por qué? Porque incluye partidas tan importantes como la cuestión de los ERTE, la cuestión del ingreso mínimo vital, la cuestión de las ayudas a la dependencia, la cuestión de las ayudas sociales. Es decir, estos son unos presupuestos con una dimensión social enorme. Y lo justificó así. Lo que saben la gente de Policía Canaria es que están 304 euros habitantes de Canarias año y la media española es 276 euros. Es decir, por tercera vez en la historia, y en las tres ha intervenido Nueva Canaria, Canarias está por encima de la media del Estado en inversiones. Sí reconoció que hay temas que habrá que mejorar en el periodo de enmiendas. Ese 90%, el 50% lo creó Nueva Canaria en sus negociaciones en su día con el Partido Popular. 75% de bonificación al transporte, 100% al transporte de mercancía, el poseía adicional que significa perlas para las culturas fundamentales porque si no, no aguanta el sector. 10 millones de euros para la exportación, para el transporte del plátano, esto es algo que no había existido nunca. Desalación de agua para riego agrícola. Todas estas son propuestas de Nueva Canaria que las hicimos, por cierto, con un gobierno que no nos gustaba nada, que era del Partido Popular. Por otro lado, Quevedo calificó de vergonzosa la gestión del gobierno central con la inmigración en Canarias. Uniré de inmediato la Comisión Interministerial sobre Migraciones. Todavía estamos esperando, ¿no? Por lo tanto, esto es un escándalo. Nosotros esto no lo aceptamos. Esta gente lo sabe y vamos a ver hasta dónde llegamos con este tema. Pero, desde luego, esto es un maltrato insoportable, primero a las personas y después a Canarias. El diputado de Nueva Canaria se mostró favorable a la subida del 0,9% a los funcionarios como contempla el proyecto de presupuestos para 2021. Lanzarote sigue siendo la isla Canaria con medidas más restrictivas a la hora de poder practicar deporte. Para empezar, es de las pocas que no dejan acudir espectadores a las gradas, siendo esta una pequeña financiación para los clubes. Así lo denunciaba ayer en Café de Periodistas el coordinador de Ciudadanos en Lanzarote, David Rodríguez. El Lanzarote, que es la isla del deporte, pues sigue siendo la reina del deporte. Yo creo que, en este caso, tanto el Cabildo Insular de Lanzarote como los siete ayuntamientos, pues nos imponen una medida que pensamos que es abusiva y que vemos que en las diferentes islas de Canarias, pues se sigue entrando público. En Gran Canaria puede haber público en los diferentes polideportivos, en Fuerteventura también y en las demás islas también. No vemos el porqué o ese empecinamiento de esta presidenta del Cabildo y de los alcaldes en evitar que entre el público, si son capaces de que entre con las medidas de seguridad oportunas todos los equipos, pues qué más que el público pueda entrar y acompañar a esos niños que son menores de edad. Además, los colegios de infantil y primaria siguen sin abrir sus instalaciones por la tarde para actividades deportivas extraescolares. Desde el Cabildo se alude a que en algunos institutos se están utilizando las instalaciones por las tardes para tareas educativas. Ahora mismo toca la entrada a lo que son los infantiles y a las categorías inferiores, que utilizan instalaciones deportivas municipales y utilizan también instalaciones educativas. Primeramente, aquellas instalaciones educativas que utilizan son aquellas que, en aquellos centros, se ha puesto lo que es un calendario y se le ha puesto unos horarios, ya que hay centros que dan clases mañana y tarde. En aquellos centros que dan mañana y tarde se reduce el número de horas deportivas que hay en esa instalación. Prima lo que es la educación y a partir de ahí entra lo que es el deporte. Lanzarote ha sido noticia por su falta de actividad en disciplinas tan populares como automovilismo o lucha canaria. Y por lo que parece, las competiciones tardarán en llegar. Paula y Borja son estos dos jóvenes de La Graciosa que se han recorrido la mitad del planeta y sus vivencias han quedado y quedan grabadas en su perfil de Instagram. Un viaje de dos, donde ya cuentan con algo más de 43.000 seguidores. Nos cuentan cómo se inició todo. Un viaje de dos surgió, bueno, yo al principio estaba subiendo siempre fotos de Paula en mi perfil, entonces también viajábamos mucho y no quería que una galería fuera destinada simplemente a nosotros dos. Entonces, como siempre hacíamos un viaje al año, pues era un viaje de dos, que somos nosotros dos. Entonces, ese fue como un poco el nombre representativo. Entonces, ahí empezamos a subir nuestros primeros viajes, nuestras primeras excursiones que hacíamos también por la península y así es como empezó a crecer todo. A nosotros, cuando empezamos el Instagram y el blog y demás, nunca lo veíamos como algo para monetizar, porque al principio pensábamos como un hobby para divertirnos, para escribir, para ayudar a la gente que quiera viajar y que pueda ver nuestras guías y todo eso, pero es verdad que eso y que nos lo costeamos nosotros. Una de las claves del éxito de un viaje de dos es, sin duda, las fotografías detalladas y cuidadosas de sus viajes a lugares paradisíacos. No tenía para nada conocimiento de fotografía, pero sí es verdad que siempre me gustaba. Me gustaba, pero nunca llegaba a tener ninguna cámara. Tenía una GoPro que era de Paula, que se la regalaron, que ya no la utilizaba. Entonces, yo ahí empecé a investigar, utilizaba mucho la naturaleza de la graciosa con la GoPro, hacía diferentes posiciones y ya luego, cuando fui a Dublín, que ya empezamos a ahorrar dinero, pues ya ahí sí que me compré la cámara y empezó a evolucionar ya todo. Pero todo empezó con una GoPro. Paula da un consejo para los que quieran triunfar en Instagram. Mucha constancia. Nosotros pensamos que es sobre todo la naturalidad de cómo nosotros nos mostramos, cómo nosotros hacemos las fotos, nuestra historia en sí, nuestro día a día y también la constancia, sobre todo en las redes sociales, que tiene mucha constancia y que si es lo que te gusta, no buscar el beneficio de él, sino hacerlo porque te gusta. En este caso, la fotografía es una de las cosas que buena, siempre mucho le ha gustado. Esta pareja tiene claro que en cuanto se levante un poco las restricciones, volverán a viajar por el mundo, instalándose en algún lugar donde se les facilite la movilidad. La graciosa, su hogar y todo un paraíso para muchos puede esperar. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre que Donald Trump no seguirá gobernando. Cualquiera lo puede hacer mejor que ese. Sí. A ver, es un xenófobo, homófobo, machista, racista, chulo, egoísta. ¿Quieres que te diga algo más? Pues la verdad que en ese tema no sé exactamente, pero Donald Trump la verdad que no lo veo tampoco capacitado con todo lo que está haciendo. Espero que el que haya ganado sea mejor, ¿sabes? Porque yo siempre digo, todos cometemos errores y todo no puede ser perfecto, pero espero que el que se vuelva presidente sea mejor que el que estaba. Ah, no me da pena, que gane el más que vale. Rubio teñido, gordo, no lo quiere ni la mujer, o sea, ¿quién más te puedo decir? Este es el momento en el que el Centro Comercial Biofera Plaza iniciaba el pasado viernes el ritual ya clásico del encendido del alumbrado navideño. El Centro de Puerto del Carmen no ha querido faltar a esta cita anual pese a las complicaciones de este año marcado por el coronavirus. La gerente del Biofera Plaza, María José Ortega, nos da más detalles del encendido y de la campaña navideña. Desde la cabaña de Papá Noel queremos invitar a todos los lanzaroteños a disfrutar cada tarde del encendido navideño. Además, a partir del lunes podrán disfrutar de servicios esotéricos en el carruaje mágico ubicado en la tercera planta y cada sábado de la visita de Papá Noel. Pero recuerden, tendrán que inscribirse y donar un alimento no perecedero o juguete. Informática Lanzarote, Black Friday, con descuentos de hasta el 60%. En noviembre, aprovechate de nuestras ofertas en productos de primeras marcas, mobiliario y material de oficina, electrónica e impresión. Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Informática Lanzarote en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca y Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para hoy martes, 10 de noviembre, predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En el este habrá intervalos nubosos a primeras horas del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 24 grados y mínimas de 17. El viento soplará del nordeste, que irá disminuyendo en intensidad por la tarde. En el mar, norte, fuerza 4 o 5 en el sureste. Marejada, localmente fuerte marejada. La bajamar será a las 2.38 horas y a las 15.25. La pleamar será a las 8.57 y a las 21.43. Para mañana miércoles, viento flojo del este y presencia de calima. Informática Lanzarote, Black Friday, con descuentos de hasta el 60%. En noviembre, aprovechate de nuestras ofertas en productos de primeras marcas, mobiliario y material de oficina, electrónica e impresión. Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Informática Lanzarote en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca y Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Solo cuatro positivos de COVID en una jornada marcada por el cribado de 475 personas en San Francisco, Javier y Tinasoria. Nuevo revés al sector turístico canario con la confirmación del ERTE firmado por la compañía Norwegian, quien trae a miles de escandinavos a las islas. Polición Canaria y Plataforma Municipal de ARIA ofrecen en rueda de prensa los argumentos para llevar a cabo la moción de censura. Alfredo Villalba se defiende. Conocemos la historia de Paula y Borja, dos gracioseros que se han recorrido el mundo y que a través de Instagram cuentan sus vivencias con fotos y vídeos de gran calidad. La historia de Paula y Borja, dos gracioseros que se han recorrido el mundo y que a través de Instagram cuentan sus vivencias con fotos y vídeos de gran calidad. La historia de Paula y Borja, dos gracioseros que se han recorrido el mundo y que a través de Instagram cuentan sus vivencias con fotos y vídeos de Brahencia con fotos y vídeos de la historia de 영상을. Gracias por ver el video.